Si no lo hay, pues hay alguna pregunta entre nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? Bueno, una pregunta sobre el tema de fachadas. El micrófono lo tenemos ahí. Para que se grabe. Simplemente comentaros alguna reflexión sobre el tema de fachadas. Fundamentalmente lo que está ahora sobre el site, la fachada ventilada y todos estos temas. Que yo, no se tocó, pero venía un poco para saber vuestra opinión sobre el tema. No nada más, simplemente este tema. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, es cierto que no hemos podido hablar mucho sobre fachadas. Hemos enfocado por lo menos mi parte un poco más hacia la parte de ventanas. Pero es un componente también muy importante. Sobre todo las fachadas ventiladas, como ha comentado. Es un nuevo elemento. Y lo he comentado previamente en alguna de las diapositivas aplicado a vidrios. Pero se podría trasladar perfectamente a fachadas. Las dobles piles. Las dobles piles funcionan de manera estupenda. Se consiguen muchos objetivos, en este caso con la fachada ventilada. Se disminuyen los puentes térmicos en fachada, que son muy importantes. Como elemento de pérdidas energéticas y de posibles patologías. Se puede utilizar también como elemento de acondicionamiento pasivo. Introduciendo el calor en el interior del edificio. O bien como elemento de refrigeración. Y es un elemento también que también tiene su comportamiento adecuado de cara al verano. De cara al verano también hace como sombra. Con lo cual actúa de parapeto solar. Y es un añadido más en este sentido. Todo lo que sea aportar ventilación y aislamiento. Porque es una cámara de aire ventilada. Supone una pequeña tecnología que conlleva mejoras desde el punto de vista térmico. En ese sentido es una gran solución técnica. Muy extendida actualmente en los edificios modernos. Menos quizás en los edificios existentes por la dificultad que conlleva. Quizás un consultor de fachadas podría aumentar la información. Experiencia de fachadas ventiladas. No sé, mi experiencia con las fachadas ventiladas industrializadas es que todavía no se están desarrollando. Ahora mismo las fachadas transventiladas tienen una componente poco industrializada que es el soporte. que todavía le queda camino y se están trayendo nuevos sistemas al mercado que están haciendo que esté más industrializada. Pero está como en el punto intermedio entre que el elemento exterior sí que está muy industrializado y el interior poco. No sé qué opináis sobre eso. Yo, si me lo permites, tendría que consultes la web del documento de ingeniería técnica del Instituto de Autorroja y verás sistemas innovadores industrializados de fachadas, todos los que hay, que son muchos, y con un grado de prestación más que suficiente para cualquier requisito o requerimiento y con total garantía porque se han sido evaluados como sistema innovador. Si verás todo tipo de soportes y demás, no voy a decir marcas comerciales, pero hay, no sé, más de una docena seguro. Sí, yo también quería hacer otro comentario con respecto a esta apreciación. Creo que lo hemos comentado. Innovación es simplemente a veces un punto de vista diferente con respecto a lo que conocemos hoy en día. Y yo creo que hay que llevar un poco el concepto de innovación y desarrollo al poder como elemento a futuro, por ejemplo, con el tema de las fachadas ventiladas. Hay muchas soluciones tecnológicas de alta tecnología que tienen ventanas, que lo tienen prácticamente todo conceptualmente, que incluso lo que hacen es permitir un paso del aire que se caliente entre los vidrios. Ese concepto es simplemente un concepto muy antiguo de la arquitectura vernácula. La fachada ventilada también existía, en este caso, empleada y comentada por Vitruvio. Y creo que se le saca poco partido. En esos sistemas que he comentado antes, ¿existe alguno que tenga integrada la ventana? Como elemento que aporte que... Yo creo que en el mercado laboral, al final, o sea, en el mercado de los productos, están muy diferenciados los que son de fachada trasventilada de los que son de ventana. O muro cortina. Y esa unión, ese interface del que hablabais, y de que estamos intentando entre todos que sea un poquito más tecnológico, un poquito más cuidado, pues yo creo que falta ahí esa unión entre esos dos mercados, que den productos con un mayor rendimiento para conseguir que el elemento captador y el elemento que puede ser la ventana y el elemento repeledor, que es la fachada trasventilada, que jueguen más en conjunto. En esos sistemas que yo comentaba, en todos está considerada la ventana. ¿Pero en todos está considerada la ventana como elemento de remate o como que aporta o sirve para ventilar o sirve para meter calor? La funcionalidad de la ventana es múltiple. Tiene un componente que es la iluminación, la prestación de iluminación que tiene que cumplir. También sirven determinados edificios para la ventilación, puntual o permanente, a través de los halladores. Tiene una función de separación del exterior para prevenir la entrada de ruido. La ventana tiene un componente energético. La ventana es un elemento de los que más funcionalidades tiene que tener. Entonces, tiene que integrarse en el sistema de fachada, sea el que sea. Los sistemas de fachada de entidades tienen que considerar la evaluación de la ventana. Algunos tienen ventana específica y otros son más abiertos. La industrialización, se ha hablado mucho de que si es abierta, cerrada en el tiempo, incluso es útil, decía el profesor Salas aquí hace unos años, que la integración de los elementos muchas veces es global. Es decir, los elementos constructivos se interrelacionan unos con otros. Entonces, hay fabricantes que prefieren tener su propio sistema de ventana integrado y otros poder ir al mercado y poder poner cualquier otro tipo de sistema. Con lo cual, lo que tienen que hacer es ser compatibles. Entonces, tienen estudiado el punto singular de cualquier fachada, se llama ventana. Hay algunas fachadas que tienen la ventana integrada porque es parte de ellas. Hay ventanas que no se pueden abrir. En terciario es muy habitual que tú no puedas abrir las ventanas. En vivienda a nadie se le ocurriría una ventana que no se puede abrir. El usuario no le gustaría en principio, aunque pueda ser una ventana de futuro, una ventana no practicable. Entonces, todas tienen la ventana incorporada, unas de una forma y otras de otra. La pregunta se refiere más que todo hacia las iniciativas que pueden haber a nivel nacional con respecto a iniciativas o incentivos, tanto del sector público como del sector privado, para que realmente haya un impulso en esta intención de que es mejorar la sostenibilidad de las viviendas. Es mi pregunta. Mi pregunta es qué iniciativas se están realizando o qué incentivos hay a nivel de estas instituciones. Gracias por la pregunta. Desde el punto de vista de la Administración, nosotros tenemos contacto fundamentalmente con el Ministerio de Fomento. Uno de los trabajos que estamos haciendo desde hace ya dos años es la estrategia de rehabilitación, que está publicada y se publica, yo creo que todos los años tiene un complemento, donde se establece, pensando en esa línea europea del año 2050, conseguir esa descarbonización del país y de Europa, cosa difícil, pero hay que ponérselo como reto, en la cual sí se establece un plan de actuación para todo el parque edificatorio, hasta ahora vivienda y a partir de ahora también con terciario, de posibles ayudas que hay que dar, líneas de financiación posibles o líneas verdes, y ese plan está publicado actualmente en el Ministerio de Fomento, queda todavía mucho por publicar y mucho por hacer. Y con respecto, por otro lado, a la parte de sostenibilidad, es una línea futura, también anunciada por Luis Vega en la presentación que hizo en edificios de consumo casi nulo en octubre, en noviembre del año pasado. De hecho, una de las líneas que ahora tenemos que empezar a desarrollar es cómo incorporar el concepto global de sostenibilidad en todo el parque edificatorio. Ya hay algunos conceptos de sostenibilidad implícitos, pero en este caso es mucho más ambicioso lo que se quiere plantear como manera de incorporar tanto ACV como energía embebida, pensar en el ciclo del agua como elemento de sostenibilidad. Digamos que una cosa es los foros y las diferentes entidades que ya hay y que de alguna manera dan cierto valor a determinados componentes del edificio, pero incorporarlo desde el punto de vista estatal es un nuevo reto y en este caso hay intención por parte del Ministerio de avanzar en ese sentido. Bueno, que puede que una de las formas de incentivar esa convergencia hacia la sostenibilidad en la edificación no sea mediante ayudas e incentivos, sino la contraria, mediante impuestos, de forma que quien contamine pague, con lo cual se incentivará a contaminar menos para no pagar. O sea que no siempre es a través del incentivo y la ayuda, sino que en la ley de transición energética se contempla, y también en las directivas europeas, la posibilidad de los impuestos verdes. Un poco impopular la propuesta, Pablo. No, 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 está publicada por el Ministerio, no es mío. No, 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 sí, 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 lo sé, lo sé. No, yo te quería decir que hay un proyecto que hemos desarrollado nosotros también en la Fundación con la Agencia Extremeña de la Energía, que se llama rehabilite.eu, que es sobre instrumentos financieros. Y ahí hay un análisis un poco de distintos instrumentos financieros disponibles en la región sudoe, que es Francia, Portugal y España, para el tema de la financiación de rehabilitación energética. Incluso yo no sé si ese ir activo tenía hasta una parte de asesoramiento gratuito para todo aquel que estuviera interesado en consultar este tipo de cuestiones. ¿Más preguntas? A mí me gustaría hacer alguna pregunta interna a la mesa. O sea, aquí se ha visto que entre los objetivos del proyecto hay algunos que son bastante ambiciosos y yo no sé cómo serían aceptados por el sector en sí. Uno de ellos es el que se quiera primar a aquellos trabajadores que tengan una sensibilización en especial con el tema de la sostenibilidad, los puntos verdes, la ciudad o ese estilo. No sé, yo me imagino que los que están tanto presentes en la sala como tú, Pablo, que estáis cerca del sector industrial, ¿cómo lo ves? Es complicado, ¿eh? Es complicado por lo que comentaba en mi presentación de la estructura del sector. Mucha empresa ya no es ni pequeña ni mediana, sino microempresa, mucho autónomo, tanto en la parte de fabricación como en la parte de instalación, y que todos estos conceptos lleguen ahí nos cuesta muchísimo. Nuestra experiencia como asociación, trabajar y transmitir esa información al técnico nos es más fácil, entonces al usuario nos es prácticamente imposible, que serían dos formas de tirar del sector. Luego está la parte normativa, ¿no?, que la parte normativa tiene un peso importante y ahí sí que se ha conseguido, por ejemplo, que los productos sean cada vez mucho más eficientes, con mejores prestaciones, pero en la parte, por ejemplo, de instalación, llegar a esa concienciación... Solo con formación lo veo difícil, sí, como comentaba, impopular, pero es que funciona mucho, es decir, el carné de puntos funciona, ¿verdad? Entonces, la parte de lo que decimos, y lo comentaba yo, es que la Unión Europea nos va a forzar a que la gestión de residuos en las obras sea, pero vamos, el siguiente desafío, más allá de la eficiencia energética, y va en la línea de descarbonización, pues eso o se pone mano dura o vamos a ver todavía que mucho residuo de construcción va directamente a vertedero, es decir, hoy en día llevo tiempo sin pisar obra, con lo cual igual me columpio, pero que se haga una primera selección selectiva en una obra de rehabilitación o de demolición, demolición igual sí, porque entran empresas más grandes, pero en rehabilitación, y hablando, retirar una ventana hay que... Sí, pero que se haga in situ que sería lo óptimo, es decir, desmonto perfilería por un lado, el acristalamiento por otro y tal, de forma que no va la ventana completa ya al punto de procesado, difícil todavía. El reciclado ahora mismo es obligatorio por ley que cuando retiras residuos de las obras tienes que mandarle a un gestor especializado de residuos, acreditado, tienes que tener el certificado de dónde ha ido el residuo, con lo cual yo no voy tanto por el aspecto de la demolición, la retirada y demás, sino porque quizá deberíamos hacer viral el hecho de que cuando tú inviertes tu dinero en que te hagan un determinado trabajo, sea de rehabilitación por parte del usuario final o sea de promoción a través de un promotor, quieras exigir que no solo te den unos niveles de calidad suficientes, sino que aquello lo hayan hecho con un determinado respeto por el planeta. Y en ese sentido, que se valore. Bueno, este proyecto, ya lo he dicho, que apuesta un poco por eso. Desde la Fundación también estamos apostando muy fuerte ahora el tema de la acreditación de competencias, que las trabajadoras empiecen a tener acreditado eso que saben hacer y los que no, que no lo tengan, claro, y para nosotros desde luego es un elemento muy importante. Dicho esto, que es un poco una organización del sector, hay otra parte también muy relevante que es que hay algunas administraciones públicas que ya están empezando a pensar en poner en sus pliegos de condiciones este tipo de cosas. Nosotros ya nos hemos encontrado hasta con cuatro proyectos en los que hemos participado en los que una de las experiencias que querían poner en marcha era esa precisamente. Yo os hago una licitación con un pliego de condiciones en las que una de las condiciones para obtener los puntos que fueran es que los trabajadores tengan algún tipo de acreditación en sostenibilidad, la que sea. Ni siquiera es definirlo, ¿no? Un poco así. Y eso va un poco en la línea de ver si tú, si no es con la zanahoria, será con el palo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? El mayor problema de la acreditación de todas las competencias y de que se pueda tener un distintivo en el que se diga que los trabajadores de la construcción están cualificados para lo que realmente están haciendo es que tenemos un sistema, o sea, hay que partir de que el sistema educativo tampoco está potenciando el que el sector de la construcción se vea como un sector en el que te puedes ganar la vida y en el que puedes desarrollar una carrera profesional de igual manera que en un sector industrial. Y si en el sector industrial tú tienes, o en el automovilístico, tú tienes que tener un título de formación para poderte integrar en una cadena en el sector de la construcción, lo que está exigiendo ahora mismo el sector es efectivamente gente cualificada. Y eso no se percibe socialmente, yo creo que socialmente es como se tiene que incentivar que yo quiero que me hagan un trabajo, quiero que me lo hagan con calidad, con unos resultados óptimos y se está potenciando en otros sectores. En la hostelería hay un montón de plataformas en las que tú dejas escrito cómo te ha parecido la atención de determinado hotel, de determinado restaurante y se está potenciando que el usuario sea capaz de hacer esa evaluación de calidad que no es la evaluación de la calidad que hace la propia empresa para obtener un serie de calidad. No, es que lo está diciendo el usuario, el usuario es el que certifica que este profesional está cualificado, que es lo mismo el sector, yo creo que hay que por lo menos tener en los foros en los que se pueda decir que realmente es un sector que requiere esa formación y esa cualificación, a lo mejor no se hace el caso para que en lugar de la formación profesional, es verdad que se está apostando en todos los sectores y se está potenciando y apostando por ello. Pero en el sector de la construcción, igual que va así en el resto de las comunidades funcionales, en el sector de la construcción la matrícula es imposible. Ni siquiera los padres, a lo mejor estamos apostando porque nuestros sectores entienden. Ojalá estos foros sirvan para estas cosas. Yo es que además estoy totalmente de acuerdo con Puy porque es que es un sector que requiere gente muy cualificada para desarrollar la labor, o sea que no es un sector que pienses que no necesita cualificación, que es que es falaz, no es verdad, es que es así, es que poner una ventana es complicado y crearla en fabricación es complicado, no es una cosa que se aprende en una tarde, ni en dos, es muy complicado. Bueno, yo un poco en la línea que estaba hablando Puy y Javier, solo comentar, hacer un apunte, que en la fase anterior del proyecto en el que tuvimos los grupos de expertos que participaron, pues un montón de gente opinando sobre los retos, las barreras del sector de la construcción, salía casi transversalmente en todos los grupos la falta de confianza. La falta de confianza de los usuarios hacia las empresas. Entonces, a lo mejor, pues poniendo esto un poco así en el terreno, pues a lo mejor un distintivo que es como los sellos, como a lo mejor el sello ecológico, por ejemplo, en la comida, pues a lo mejor no hace falta, alguien que conozca al agricultor del pueblo no le hace falta que le diga que es ecológico porque sabe perfectamente que lo está haciendo de determinada manera, pero a la gente que no sabemos, pues compra en función también de un determinado sello que garantice algo. Pues esto de esta etiqueta verde, como lo terminemos llamando, pretende ser un poco garantizador de que el profesional que te está instalando está concienciado, que la formación no tiene por qué el profesional que haga esto, tiene que ser el más concienciado del mundo, pero como que se ha interesado y es un punto en valor que como usuario lo tiene en cuenta. Quien va a invertir el dinero en cambiar la ventana, lo que quiere saber es que le ofrezca la mejor relación calidad-precio adecuada a su presupuesto. A ver, tampoco hace falta inventar porque casi todo está inventado. Esto que estáis comentando funciona muy bien en Francia. En Francia tienen un programa establecido de grabaciones fiscales, cuando tú haces una actuación de rehabilitación de tu vivienda con un objetivo de eficiencia energética y tú como particular optas a esa desgrabación, solo si la obra te la lleva a cabo un profesional acreditado. Entonces hay un sistema de acreditación en Francia, y también para autónomos, no solo para empresas, sino también para autónomos, en el que en función del ramo en que tú estás trabajando, cambio las ventanas o cambio una caldera o instalo unas placas fotovoltaicas tú acreditas que tienes la competencia en eso y tu cliente puede desgrabarse y obtener una subvención a la vez. Entonces eso funciona muy bien en Francia. Ha funcionado muy bien desde el año 2014 y funciona. En España siempre se ha exigido a aquellos profesionales que tienen relación con aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad, estoy pensando por ejemplo en combustibles como el gas, ascensores, etcétera, que tengan una cierta acreditación. Nunca se ha exigido al resto. Quizá es el momento de, aunque sea de forma voluntaria, no exigible, pero que sí se conciencia a los usuarios que ese tipo de acreditaciones, o ese tipo de sellos de tarjeta que dice lo que sabe hacer esta persona o lo que no, o de distintivos que está concienciado con sostenibilidad o con otros valores, pues se empiecen a exigir no por el Estado, sino por los propios usuarios y demandantes de los servicios. Bueno, seguimos dando pasos. Bueno, pues yo creo que el coloquio ha sido suficientemente extenso. La jornada yo creo que ha merecido la pena. Se verá también online próximamente cuando se pueda colgar lo que hemos hecho aquí y pueda seguir sirviendo lo que hemos hablado para que otros puedan asistir en diferido a la jornada. Como investigador principal por parte del Torroja del Instituto, si me lo permitís, pues cierro la jornada dando las gracias a todos los asistentes, a Rogelio, bueno, a los ponentes, a Rogelio que está en el control y a los que asistirán en el futuro también le damos las gracias. Y nada más, muchas gracias.